Hoy conocimos Merlín, el restaurante de moda en Tijuana, que tiene una barra espectacular y un decorado y un ambiente muy muy agradable. Todo personalizado, empezamos con unas tostaditas y salsas que la de jalapeño y ajo están buenísimas. Vámonos, la carta de cocteles y la carta de los alimentos están muy variadas y muy muy completas, de todo un poco. Empezamos con un coctel de mezcal y también uno de tequila, ¿por qué no? De entrada pedimos, entre otras cosas, una coliflor morada, que tiene un chorro de cosas y está muy muy sabrosa. Cierran con un aceite de trufa que le da un toque excepcional. Vean nada más, qué chulada de plato. Seguimos con una pasta que se hace en un queso parmesano de esos de ruedas sensacionales, de película, una ensalada, un puré y un pulpo que está 10 de 10, se los súper recomiendo. Y pues para adentro que va a llover. También pedimos un ribeye que estaba término medio, muy muy bien hecho y tenía un sabor delicioso. Y para adentro también. Una coquita y un tequilita para el desempance. Y cerramos con este postre que es una revelación, un pastel de tres leches en forma de elote, que está para chuparse los dedos, literal, muy muy bueno. Y al final unas paletitas muy sabrosas. Ya me siguen en mis redes sociales, provecho.